Vamos a leer lo que ha anunciado en un comunicado de prensa. Indica lo siguiente. En la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador de los Estados Unidos mexicanos, Pablo Monroy, a fin de transmitirle la extrañeza que ha generado en el Perú las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebran respecto a los procesos políticos en el país. Continúa. Ahora, con relación a las declaraciones de dichas autoridades respecto al derecho de asilo invocado por el expresidente Pedro Castillo, se señaló al embajador Monroy la necesidad de que los Estados se ciñan a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen. clarísimo, han puesto en este comunicado que deben respetar los protocolos, las leyes de cada país. Al parecer, no han sentado bien las declaraciones de Manuel López Obrador cuando el día de ayer le preguntaban ¿Usted cree que Dina Boluarte es la presidenta actual del Perú? Y Manuel López Obrador dijo no, no la reconoce. Para él, Pedro Castillo sigue siendo el presidente. Además, reconoció que Pedro Castillo llamó a su despacho presidencial para pedir que le abrieran la puerta en la Embajada de México en Perú, en Lima. Lo confirmó, pese a que algunos de los ministros y de las personas cercanas a Pedro Castillo decían que no, que no era el objetivo pedir asilo. Bueno, si el mismo presidente de México lo ha afirmado, ya todo queda bastante claro. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha convocado al embajador mexicano a sus dependencias para dejar clara la situación.